Vamos a hacer el recalentado, no aquí parece que fuera a ser otra fiesta, vamos a hacer como unas 100 mojarras al aceite, o sea así que nada en el aceite vamos a hacer unos deliciosos tamales de elote Alejandro ponte ahí a pelarlos, sacale la hoja, yo ahorita voy a mandar a que se me atraviese, vean como los tengo, el aire fresco aquí en el fresnillo Aquí ya tenemos el agua para poner a cocer los pollos, aquí la señora la traigo barriendo, aquí el señor lo andamos jalando Aquí tenemos ya todos los elotes, ya tenemos aquí los tomates, los chiles, los lemones, que se les antoja estar aquí Por este lado llevamos 21 mojarras, y aquí tenemos total conocienda, picho que te queden 3 rojas Y estas son mojarras frescas, no crean que mojarras, van a quedar 3 rojas ¿Cuándo las fuiste a pescar picho las mojarras? Con el primo el viernes Estas si son mojarras, no crean que charales Luego dicen que por qué convivimos tanto, iré por esto, vean que bonito se ve la gente trabajando Mira bonito se ve así, me gusta el olor a tierra, huelan, huelan, huelan como un huele bonito Andi este, dijera mi mamá, irá Tú me vas pelando estos elotes porque los vamos a poner a asar así en el asador así con mantequilla, chilito y queso Aquí ya estamos teniendo una dificultad porque no se ponen de acuerdo a los sobrinos una tremaza elote Es que porque quieren tamales de elote con su respectiva este chilito de pollo Y con su creme, cállense los ojos, vamos a amanecer a tataracados, tanta comida que va a haber pues Andale, irá, así mero, así mero No le digo pues tengo que estar supervisando aquí la obra Andi este, irá, van a salir unos tamales buenísimos como en el rancho Los fuimos recién a cortar ahí a la milpa Irá, ya ven, si no les enseño yo, no hacen nada Yo aquí nada más voy a estar supervisando la producción Y esto es tamales, esto es tamales, o tarantadatas, también lo estoy dejando Esto es este, ah, ¿cómo se llama? Elotes, es elote mexicano, vean, este es el gabacho, el gringo De los más buenos para los tamales de elote tienen que ser estos Aquí llegó harto elote Estamos aquí en una pequeña discusión porque este, ya ven que hay de varios tipos de elotes Este también es este, ¿cómo se llama? Mira, ya lo hacíamos así, así Pero este es este, güero, pero gringo Y este, este, luego se ve pues ir a la encachadura Este es criollo, este es de rancho, ¿si ven? Este está más como macizón, medio pachichi, pero corrioso Y este según que se ve más bonito, pero recuerden que las países se engañan, vean ¿Si ven? Este es el bueno, este es el mexicano y este es el de aquí Está tan bueno los dos, pero este, pero este es especial para hacer los tamales de elote Por eso que cuaje, que, ¿quién sabe? Pero ustedes, háganlos Vamos a poner el pollo a cocer, le voy a agregar cebolla y una cabecita de ajo Échale a la cebolla de cabeza, mamá, para que quede más bueno Y el pollo tiene que estar entero y muerto, bien difunto Y ahorita yo lo voy a descartar Ya ahorita ya cuando estás ahí arriba adentro, ya le descartiste No, pues así se aguanta venir y visitar, nos lo atienden a uno bien a gusto Y no hay falta que llegue toda la plebada, van a llegar como unas 50 gentes Ya saben que nosotros es convivio, convivio Sácate las rolas, mamá, ya tuvieras aquí tendida Ya tenemos aquí las hojitas, pero les vamos a subir la receta No, ya, no pueden ver sentada a uno Que ya todos están bien cansados Que quiero una esmichelada, señora Para que amarre, mira con este carajo Cállate los ojos, no, no más bien Mándalo, decimos Ah, don Roberto Yo soy buena para mandar Aquí el que se atraviesa lo mandamos Aquí no es de que van a estar ahí nada, ni más palomas Y aquí todos a comida, pero el que no sea comida, yo lo hago que sea comida Ayer de tanto Yo como estoy bien cansadísima ayer de tanto, baile, baile No, pues yo aquí sentadita, pero de volada Ahorita vamos a empezar a hacer los tamales Los implicos, ya tiene ya listas las mojarras Ya las lavamos para que no digan que no hemos hecho nada Ah, ya es hartísima calor Oiga, no nos quedará, dijera mi papá, no nos quedará hacer una charrada A ver, a ver, ¿cuál es la charrada? No nos podría traer unos, este, para que hagamos unas, este, micheladas Ándele, ¿sí? A ver Mire, aquí el que se atraviesa lo mandamos, ¿eh? Sí Le vamos a hacer una buena comidaza Sí, sí, hombre, vamos, a ver, ¿a qué voy a traer? Le voy a hacer una lista, me va a traer clamato, unas chaves que te enviene el odio ¿Al Walmart? Donde usted quiera, pero... Ah, bueno, sí, sí, vamos Porfa, digo, no, si no es mucha molestia Ándele, pues ¿Qué horas son esas de llegar? Los mandé por unos en otros y me trajeron unos que no eran Así, ¿cuándo, pues? Ya traemos los buenos Sí, esos son los buenos, ¿no? Que me trajeron estos Sí, sí, después A ver, vamos a ver Pues no, papá, el personal A ver, ya, ábrele, ábrele Esos son los buenos Esos son los que nos estafaron la vez pasada Oh, sí, aún, no, pero ahora sí, a ver, entiendan A ver, pues, témalos a pela, rápido Para acabar, luego ¿Qué tal? Le voy a preparar unas, este, bebidas energizantes Tenga, pues, tón Y así háganle Cuando quieran que alguien les haga un favor Digan, ay, hace harta calor Ay, se me antojo esto No le dicen que no Síganme para más consejos Bueno, ya, luego les voy a subir todo lo que vamos a hacer